¿Qué es el coronel Hernán Silva Calderón? ...de la Ciudad de Bogotá, designado por la Secretaría de Gobierno desde hace dos años y treinta días. O sea, dos años y un mes. Para mí, el día de hoy, pues encontré o encuentro con gran sorpresa y agrado la posición de los señores concejales que han intervenido con más claridad en el tema del número único de seguridad de emergencias. Entonces, yo quisiera que el doctor Fernando Arbeláez, que está, pues seguro se puso como nervioso, estuviera porque hay unas situaciones directas donde les voy a dar claridad a ustedes de cómo es el asunto. Primero que todo, pues empezamos con la plataforma tecnológica de la línea 123. En el país, lo digo por conocimiento de causa, 23 años en la Policía Nacional y dos años en este gobierno, y lo digo por conocimiento de causa porque he trabajado en todo el país y en la Dirección de Inteligencia, y soy criminalístico y técnico en Policía Judicial. No hay ninguna línea en el país, soy concejal Turbay, no hay ninguna línea en el país que cumpla los requisitos estándares internacionales que tiene la línea de seguridad de emergencias de Bogotá. Es una línea bajo la dirección del gobierno, como debe ser. Quien hace o realiza la política pública de seguridad es el gobierno. La Policía Nacional es una herramienta o es un instrumento que está constituida o instituida mejor constitucionalmente para cumplir los preceptos de seguridad y convivencia, pero no está bajo el monopolio de una agencia, porque es algo integral. Las honorables concejalas que participaron antes llamaban la atención de manera, pues, muy asertiva de cómo era el acompañamiento real a las mujeres que han sido o que son siempre maltratadas y son víctimas de género. Pues, les quiero comentar que sí hay un seguimiento integral en la ciudad de Bogotá, sí hay un convenio en la ciudad de Bogotá con la Secretaría de Integración Social y la Secretaría de la Mujer, y estamos tratando, pues, de que ese acompañamiento sea real. Es decir, queremos llegar no solamente en la atención de un caso, donde nos limitamos a atender el caso de seguridad o el caso de emergencia, sino que el gobierno distrital, con sus entidades distritales, hacen el acompañamiento integral a estas personas que son víctimas por X o Y motivo. Por eso, celebro y estoy muy de acuerdo en el sistema que tiene la ciudad de Bogotá, que ustedes mismos lo crearon hace ocho años. No hay ningún sistema en el país que esté tan bien instituido como es el sistema integrado de seguridad de emergencias en el país. No lo hay. Y creo que de aquí se van a tener que copiar en otros lados, porque vamos hacia una integración nacional donde va a generar esos aspectos. Es decir, la policía es excelente, eficiente, transparente, eficaz en casos de seguridad, pero no creo que sea tan eficiente en caso de una urgencia médica. Siga, por favor. Hay desconocimiento técnico de muchas personas que han estado acá. De pronto el doctor Arbeláez, en los dos meses que estuvo, no cactó bien el tema de la renovación de una plataforma tecnológica, que no es el ir a cotizar como se cotiza un televisor LED o un televisor PLALMA con su director de planeación, con ITELCA, para muy seguramente un interés privado. No, aquí vemos cómo se puede avanzar en el tema de la plataforma tecnológica, donde vamos a estar integrados absolutamente todas las entidades distritales y nacionales a través de esta renovación que surge en Bogotá y que va a ser la más moderna que haya en Latinoamérica. Vamos a cambiar, estos son términos muy técnicos, de pronto para que no quedemos mal, porque es que el NUCE no es un call center. Un call center tiene especificaciones distintas. Es que si el 1-2-3 fuera un call center, entonces no se atenderían incidentes. Entonces no llegaría la policía a atender los casos. No llegaría la ambulancia a atender una emergencia. No habría una cadena de custodia. No habría unas estadísticas para construir una política pública. Entonces yo creo que ese tema del call center es un tema técnico que está muy mal consecuado y pues yo requiero que, o pido con todo el respeto hacia ustedes, de que no se tenga como un call center. Hay personas especializadas que se capacitan y están cumpliendo esta función de ayudar a la ciudad. Y es un sistema mixto. En Bogotá contamos con 15 policías de turno constantemente y 45 personas del distrito que han sido capacitadas y son las únicas que son certificadas en operadores de recepción en el país a través de cumplir unos amplios, amplias capacitaciones, inclusive si no son de aquí de Bogotá, se han capacitado en tema de cartografía y en tema realmente geográfico de la ciudad de Bogotá. Vamos a implementar, esto no es que me fui a negociar con ITELTA y entonces ITELTA le dio a uno, voy a cotizar un televisor LED. Vamos a cambiar de un sistema del 99.99% a un sistema del 99.999%. Aquí algún ingeniero de sistemas telemático mecatrónico podrá explicar qué significa S9. S9 significa que esa plataforma máximo debe durar, sin servicio, 6 minutos al año. Porque el sistema se cae. Pero no quiere decir que la plataforma del 1, 2, 3, dure 6 minutos en el año que no sirva. No, para eso hay unos planes de contingencia y realmente cuando se cae la plataforma, pues una de sus agencias atiende la necesidad y soporta las llamadas y los requerimientos de las otras agencias. Vamos a integrar todo el circuito cerrado de televisión. Aproximadamente tenemos unas 30.000 cámaras en Bogotá que son privadas y públicas y actualmente no hay integración. Con esta nueva plataforma, pues se van a integrar esas cámaras con unas especificaciones técnicas específicas y todo está pues realmente bajo una circunstancia de cableado de fibra óptica que actualmente la ETV es la que nos garantiza pues que realmente esas imágenes se capten y puedan llegar efectivamente a las salas de monitoreo de la policía. Va a haber una interoperabilidad del NUCE con los sistemas de información de las agencias. Vea, cada agencia en Bogotá, son cinco agencias, tiene un software misional distinto. ¿Las cinco agencias? Bueno, le voy a decir, Secretaría de Salud a través de su dirección, de su centro regulador de urgencias y emergencias, bomberos y DIGER, la Secretaría de Movilidad y la Policía Metropolitana de Bogotá a través de su centro automático de despacho. Entonces, en estos momentos están integradas y coordinadas. Pero vamos a hacer las interoperativas. Esto quiere decir que vamos a mejorar en las agencias la calidad de respuesta de ellos mismos. Es decir, el director del CRUE va a poder saber dónde está una ambulancia, va a poder saber dónde hay crisis de camillas, va a poder controlar efectivamente sus ambulancias y hasta su disponibilidad médica. Igualmente, la Policía lo va a poder hacer con todos sus requerimientos y todas sus especificaciones técnicas con antecedentes judiciales y penales, donde únicamente, pues, por ley, la Policía Nacional es la que tiene acceso a esta información. Y así sucesivamente las demás agencias, los bomberos y los que atienden los desastres en la ciudad de Bogotá. Siga, por favor. Fuera de eso, no sé si eso fue lo que cotizaron con ITELCA, fuera de este centro operativo de emergencias, que está instituido por ley desde el gobierno del doctor Antanas Mocos a través del decreto, se me olvidó, 503 del 2003, donde se estipula en Bogotá un plan maestro de equipamientos y seguridad. Entonces, resulta que desde ese tiempo hay una destinación específica en la ciudad de Bogotá y la destinación específica es el edificio COE, el edificio de bomberos, al cual le estamos dando cumplimiento. Ahora sí, pues, la Contraloría, pues, sí nos podría en determinado momento responsabilizar fiscalmente si no le damos utilización a ese edificio, porque es que ese edificio nos lo entregaron hace tres años y no nos hemos podido pasar. Entonces, ahorita sí vería por qué tenemos una gran cantidad de situaciones con capacidades diversas donde estamos trabajando en unas condiciones no muy adecuadas y allá sí las tenemos. Eso habría que preguntarle, pues, al doctor que fue a negociar con ITELCA, ¿no? Fuera de eso, si llega a pasar algo en la ciudad de Bogotá o llega a pasar algo en este centro, va a haber un centro a 10 kilómetros de distancia que se va a encargar de respaldar esa operación. O sea, va a ser continuo. No se va a interrumpir en el tiempo. Fuera de eso, va a haber una contingencia o unos data centers ubicados, como lo dicen las normas internacionales, internacionales a 100 kilómetros de la ciudad o a más de 100 kilómetros. Ojalá fuera en Estados Unidos, en Europa, para que la información se conservara. Pero acá lo vamos a hacer en... o se tiene estipulado a ser a 100 kilómetros. Y esto hay que tener muy en cuenta un antecedente. Yo trabajaba en la policía cuando el terremoto del eje cafetero estaba en Pereira. Y en Pereira se manejaba... Y en Armenia se manejaba el 112. ¿Sabe qué pasó ahí, señores concejales? Se acabó todo. Porque murieron, infortunadamente, todos los policías y todo sucede. Sin existir un plan o un respaldo. Le tocó a Ibagué y a Cali soportar toda esta crisis realmente de una manera, pues, simprovisada. Sigamos. Sigamos. No, nada más. Ya como les había dicho, pues, va a poder capturar y alojar y visualizar en el sistema geográfico bajo la longitud y la actitud todos los datos que nos lleguen de la telefonía de operadoras de celular. Yo dije que iba a tratar de ser muy lacónico porque ahorita sí vamos al punto. Y, concejala Diana, yo creo que lo que usted dijo tiene toda la razón, pero es que en el aire queda la percepción de lo maligno y no de lo benigno. Le voy a explicar a usted que va a pasar el 23 de agosto, primero que todo. Pasa mañana. La línea de seguridad de emergencias seguirá atendiendo todos los requerimientos ciudadanos como está estipulado, porque es un servicio público y no le va a fallar a la ciudad. Y, pues, toda línea de seguridad de emergencias por obvias razones debe tener un plan de contingencia. Si no tuviera un plan de contingencia, pues, no sería una línea de seguridad de emergencias. ¿Listo? Bueno. Aquí estuvo un señor... ¿Cómo es que se llama? Osorio. Osorio. Jairo Osorio. Sugerente administrativo y financiero del Fondo de Vigilancia. Todo geograbado, ¿no? Eso es una fiscalía. Ojalá lo haya denunciado porque yo sí lo hice. Entonces, aquí vino y le dijo a ustedes y a todo el mundo que se había construido un convenio sin ninguna estructura o anexo técnico. El falso testimonio también es judicializable y penalizable, ¿no? Listo. Resulta que nosotros empezamos a trabajar esto desde octubre del 2013 y aquí les muestro las pruebas con participación de todas las agencias y radicado en el Fondo de Vigilancia. Tal vez por su premura o su forma caturezca de venir a despreciar un servicio tan vital para la ciudad no tomó en cuenta de que podía de pronto haberse inmerso con unas acusaciones que realmente eran totalmente tendenciosas. Entonces, les muestro a ustedes como ya está en la Fiscalía General de la Nación todas las pruebas y la trazabilidad de todos los documentos que se le enviaron y se le permitieron al Fondo de Vigilancia para dejar en claro que les mintió. ¿Listo? La segunda Formato digital documento anexo componentes del sistema con presencia hasta de la alta consejería de las TIC porque es que resulta que la línea de seguridad de emergencia tiene que cumplir unos parámetros que dice el Ministerio de Tecnologías y de Información y la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones en Colombia. Nosotros tenemos que fijarnos y parametrizarnos bajo esos criterios. Entonces, aquí de pronto pues si le toman foto y le envían en el fondo para que lo busque rápidamente y se y se se capacite bien en el tema. Sigamos. Aquí podrán ver podemos hacer estudios grafológicos de las personas que estuvieron ahí cada agencia de despacho sigan. sigan a los distintos gerentes del fondo que han pasado sigan hasta el último el doctor Máximo Noriega antes de que se hiciera el convenio donde se le especificó cuáles eran las fases fase 1, fase 2 y fase 3 con todo realmente documentado y aquí le quiero dejar una cosa muy en clara el NUCE no es del fondo de vigilancia el NUCE lo dirige los superficies lo controla la Secretaría de Gobierno quien es la que fija las políticas de seguridad pública el fondo de vigilancia es quien debe garantizar el sostenimiento continuo del NUCE quien da la plata ellos no son los que ponen o los que dicen tanto para lo tecnológico como para la prestación de servicios y desde que he estado y desde que he estado ahí señor concejal bueno y desde que he estado ahí esto gracias a Dios se ha se ha se ha se ha se ha controlado bueno si claro discutiblemente habrán cosas pero pues yo si puedo dar claridad desde hace dos años ¿no? entonces le enviamos al doctor Máximo esto para que el doctor Osorio lo mire bueno con todas las actas de todas las agencias ¿listo? entonces seguimos aquí dijeron que la plataforma se cayó viniendo de la policía que no se había tenido en cuenta entonces resulta que nosotros convocamos a la policía metropolitana de Bogotá aquí están las firmas desde el 2013 2014 y donde los invitamos a participar de la renovación de la plataforma tecnológica sigan todo está secuenciado sigan y ellas nos hicieron una exposición y una evaluación técnica sobre la plataforma secada sigan por favor en un diario mostraron que la policía nacional había ofrecido gratis el servicio o sea mostraron el oficio pero no mostraron la respuesta aquí está la respuesta a ese oficio donde lógicamente se va a tener en cuenta la plataforma secada es una plataforma in-house muy interesante y que para un futuro podría ser tenida en cuenta en la ciudad de Bogotá siempre y cuando el software fuera desarrollado por el distrito sigan y no es gratuidad ¿no? porque tiene unos costos y está licenciado en una tecnología que se llama Oracle y lógicamente hay una financiación de Ponsecon a través de esto y es la misma que está desarrollando ITELCA sigan por favor el señor alcalde desde su primera intervención y como lo dijo aquí la doctora Marta Lucia Zamora y la doctora Gloria Flores denunciaron unos hechos pues ya son de competencia de la Fiscalía General de la Nación en cuanto habían unos intereses privados que querían pues lógicamente hacerse del negocio pues es una competencia una colusión que se ha venido presentando acá en la ciudad de Bogotá y en todo el país se ha venido generalizando este tipo de colusiones resulta que el anexo técnico número uno esto ya fue denunciado fue construido extrañamente por el señor Diego Medina yo me pregunté quién era Diego Medina no es ningún funcionario del fondo de vigilancia no es ningún funcionario de Secretaría de Gobierno no es ningún funcionario de la ETV y no es ningún funcionario del distrito entonces nos dimos a la tarea de investigar quién era Diego Medina entonces resulta que el señor Diego Medina es el representante legal de Estrategia y Defensa una empresa de las que está participando en la elección del software ¿listo? no, no, perdón que termine el coronel y ahí puede ser doctora y nos dimos cuenta que junto con el señor Raúl Hernán Muriel Botero que es un gerente de compañía de telecomunicaciones de Consinte ofrecía estos servicios a ver y ofreció unos servicios se ganó una licitación un convenio interadministrativo en el fondo rotatorio de la policía de los cuales tengo los datos donde facilitó un sistema Polaris y nos llamó la atención que el señor Raúl Muriel fuera el representante legal de Infotic que es la interventoría ¿listo? sigamos así es entonces aquí el concejal el honorable concejal Argote llegó a un punto donde sí realmente hay que poner mucho cuidado resulta que el señor Raúl Muriel importa equipos de comunicación que intersectan telefonía celular ¿listo? ahí tienen y pues él estuvo en la última reunión donde dijeron que supuestamente nos habían obligado a firmar un otro sí y ahí está en el acto sí pero no anterior 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 después entonces está el acta de la última reunión donde también estuvo el doctor Barbeláez y el doctor Osorio Jairo Osorio entonces el lío es empresa de seguridad por un equipo que sirve para chuzar el 1-2-3 necesita equipos para chuzar o para aquel alta precisión que están diciendo que se necesita para localizar un teléfono celular si el Ministerio de las Tecnologías y de la Información obligaron a todas las telefonías de celular dar de forma gratuita a los CAES en este caso al NUCE esa información y el NUCE desarrollar su protocolo y su interfaz para realmente llegar a a donde está un ciudadano que está pidiendo o que está exigiendo un requerimiento sigamos como nos dimos cuenta de esto y el proceso tiene que ser transparente se tiene que brindar tenemos que evitar poluciones de todo motivo lo que hicimos fue informarle al fondo de vigilancia lo que estaba pasando entonces afortunadamente el señor gerente del fondo de su momento pues a explicarles absolutamente estas novedades exigió de que hubiese una apertura del proceso donde hubiesen una gran cantidad de oferentes que pudieran pues realmente reunir todos los requisitos porque como estaba únicamente cumplía una sola empresa como ya le dije y eso fue lo que hicimos siga en la parte derecha abrimos acto turman y aquí está pues la firma del señor gerente que accedió hubiera accedido pues había sido un problema muy berraco y el doctor máximo noriega y pues públicamente se abrió el proceso y es lo que tiene la ETV hoy en día para que no hubiese pues un solo ofertante sino muchísimos ofertantes y realmente si nosotros le hemos pedido a la ETV que sea ella quien opere la plataforma tecnológica sin ningún intermediario y con una condición clara que la plataforma le quede a la ciudad porque el 1-2-3 es propiedad de la ciudad no es propiedad de ningún interés particular siga no está siga el concejal el honorable concejal Acosta el primer día manifestó que habíamos que la interventoría se había sentido maltratada porque el coordinador del NUCE los había echado del NUCE no, yo no los eché además de que yo en ninguna en ninguna obligación específica está la razón de darle un puesto de trabajo a la interventoría del COTIC dentro del puesto de trabajo de recepción que son continuos y de 24 horas no, yo lo que le pedí es que me entregaran dos puestos de trabajo porque estábamos en hacinamiento entonces de pronto lo mal informaron se lo dejé por escrito para irse a ser de pronto pues las víctimas en este sentido además pues una interventoría con un con un alto índice o un alto porcentaje de comisión pues como nos va a quitar el puesto de personas que tenemos hasta en situación de discapacidad para contestar nuestras llamadas y hacer pues realmente un ejercicio efectivo en la atención de estos casos a lo honorable concejal palacios el día el día anterior la secretaria de gobierno manifestó y la secretaria general manifestó que había un funcionario que había obstruido la comisión de la cuenta de cobro de los operadores del noce realmente pues aquí le pongo de presente el informe que si fue el señor el doctor Rafael Arevalo quien obstruyó de manera no entiendo por qué lo quería hacer de pronto porque no hablaban bien de él pero eso no es justo no es causar ni justificación para retenerle los honorarios a unos servidores que están las 24 horas trabajando y se le dio trámite a disciplina que actualmente es la que está adelantando el proceso siga con esto pues me demoré menos por eso le dije que iba a ser lacónico con esto quiero terminar quiero agradecerles a todos ustedes quiero decirles que la línea de seguridad de emergencia es una propiedad de la ciudad es propiedad de ustedes gracias a todo este ejercicio político deseamos saber de que de que todo el personal que comprende el noce está realmente a la expectativa para que todo lo que todo lo bueno que se ha tratado acá se lleve a cabo lo que acaba de decir la honorable concejal no soledad realmente es algo que quedó planteado una construcción de una planta de una planta que sea independiente si de una planta a través de un concurso meritocrático lo que había dicho la honorable concejal sanguino me ratifica todo en su intervención anterior de cómo es y cómo tiene que ser el sistema integrado de seguridad de emergencias que es un sistema realmente multiagencia y debe ser liderado por el distrito esto que dije pues me di cuenta y yo hablé con el señor alcalde lógicamente ya está en conocimiento de las autoridades en este caso de la fiscalía porque lo que vemos ahí es que querían colusionar y querían dirigir en la contratación entonces todo esto son elementos materiales de prueba que ya hace parte de la fiscalía general de la nación y seguramente llegará con sus interceptaciones y sus relaciones telefónicas a quién está detrás de esto pero yo quiero dejar muy en claro que el 123 es un sistema público como decía bien el honorable concejal Yeside el honorable concejal Boris y la concejal la diana y esto es algo que ustedes deben proteger cuidar y salvaguardar muchas gracias a todos muy amable se deja constancia que se le dieron todas las garantías al señor doctor y coronel Silva Calderón todas las garantías no lo dejen ni que le interrumpiera la doctora diana rodríguez tienen una pregunta doctora diana por favor presidente lo que más me parece muy grave es lo que acaba de informarnos el director de un de frente a dos situaciones uno la persona que elabora el anexo técnico y pues los informes de la sala de las autoridades pero yo quisiera que nos aclararan sobre ese informe del anexo técnico que es el representante legal de una de las firmas que se presenta para la licitación de la modernización de la línea 1, 2, 3 y segundo que por favor fuera un poco más contundente frente a la información porque este es el mismo caso de las chuzadas de Andrómeda no sé o sea yo quisiera que nos explicara eso porque la verdad no me quedó muy claro entonces ahora se nos están metiendo las chuzadas del DAS acá queriendo licitar en la línea 1, 2, 3 señor presidente eso es gravísimo o sea las denuncias que acaba de presentarnos el director del NUCE son mucho más graves que lo que nos informó en sesiones anteriores pues de la discusión que vimos entre unos y otros yo quisiera presidente que el director del NUCE realmente fuera un poco más claro frente a esos dos casos porque creo que esto no solamente tiene que ir a la fiscalía pero así como los medios registraron esa discusión que hubo en pasadas sesiones yo creo que los medios de comunicación tienen que registrar esas denuncias tan graves que está presentando hoy el director del NUCE en esta sesión presidente yo quisiera también que hubiera un poquito más de claridad frente a eso muchas gracias muy amable doctora Diana tiene la palabra el doctor Montes de Oca coronel creo que le entendí que el interventor también tiene contrato con el fondo de vigilancia el interventor del NUCE de la bolina 1, 2 y 3 bueno ahora le contesto que nos aclare eso por favor tiene la palabra el señor doctor y coronel de la policía Silva Calderón para que responda a estos dos interrogantes no mire voy a ser muy preciso esto es lo que les mostré es una metadata todo queda un preciso técnico quien envió ese anexo técnico a la ETV es una persona que desconocemos no hizo parte del equipo como todo queda con trazabilidad tecnológica sabemos exactamente están en los servidores en cadena de custodia lógicamente la fiscalía va a saber desde que computador lo enviaron al fondo de vigilancia el fondo de vigilancia lo remitió a la ETV con unas especificaciones pues muy directas que son materia de investigación afortunadamente nos dimos cuenta y pues lógicamente abrimos el proceso como ustedes se pudieron dar cuenta nos llama la atención no es que se nos vaya a meter Andromeda se nos quería seguro meter pero pues hay pues intereses privados aquí son intereses privados que infortunadamente han sobrepasado lo público y ese interés privado pues nos pudimos dar cuenta y realmente lo que hicimos fue a a a apretar eso y sé que me dice ahorita señora consejera no sé pero voy a verificar bien lo del DAS con el señor Muriel yo les tendría datos posteriormente muchas gracias señor coronel y lo de hoy creo que ya está si la interventoría es la actual interventora del convenio 0561 pero yo creo que la señora gerente del fondo de vigilancia ya pues está al frente de la situación y pues como lo ha dicho la doctora Marta Lucia Zamora hay una investigación pendiente y pendiente de esta situación Secretaría de Gobierno Alcaldía Mayor Bogotá Humana